¿Qué pasa con Chiquis Rivera? Todos los detalles, en verdad no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de medios de comunicación, Lorenzo Méndez confirmó la noticia. Los papeles de divorcio con Chiquis Rivera ya están firmados. Aún así, él mencionó que el proceso no está finiquitado y que hasta este momento la hija mayor de Jenny Rivera sigue siendo su esposa. Durante las preguntas que se le hicieron al ex vocalista, de la original banda El Limón, una persona le cuestionó si era verdad o no, que él le había mandado flores y un arreglo en forma de tacos a Chiquis por motivo del Día de San Valentín. Sin pena alguna, Lorenzo dijo que sí. Él le mandó ese arreglo de tacos y las flores, porque Chiquis Rivera todavía es su esposa. Recordemos que a mediados del 2020 estaban corriendo por aquí y por allá los rumores de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se estaban divorciando. Más tarde, la ganadora del Grammy Latino confirmó que había sido ella la que inició los trámites de divorcio. Lorenzo sí se tardó un poquito más de tiempo y después de varios meses de chismes, rumores, dimes y diretes, él acudió a firmar el divorcio. Aquí lo más interesante es que hay que recordar que en diciembre pasado, los vimos juntos en El Paso, Texas. En ese momento, Lorenzo confesó que el trámite de divorcio se puso en pausa, ya que ellos efectivamente lo estaban tratando de volver a intentar. Sin embargo, hace unos días, Lorenzo Méndez nos volvió a confundir, ya que escribió en su cuenta oficial de Twitter que para todas aquellas personas que nos estábamos preguntando, él estaba solterito. Y poco tiempo después, Chiquis Rivera también nos confunde al publicar una fotografía en su Instagram con la que parecía responderle de manera indirecta al cantante. Aunque la publicación originalmente no es de Chiquis, el texto habla de dos personas. Una le dice a la otra que lo extraña y que quiere verla, mientras que la otra persona se cuestiona. ¿Qué qué son? Porque en ocasiones parecen amigos y en otras parecen más que amigos, mientras que en otras también parecen extraños completamente. Pero entonces, si siguen siendo esposos, ¿qué firmó? ¿Por qué firmó? ¿Qué pasa? No pueden decir, ya estoy divorciado, ya no es mi esposa y punto. En la entrevista reciente, Lorenzo Méndez reiteró que estaba soltero, pero después hizo bromas sobre informarle a la prensa. Si seguía soltero, si estaba divorciado. O si ya estaba saliendo con alguna de las tantas mujeres con las que lo han emparejado. Aunque parece ser que el proceso de divorcio ya está avanzado, parece que tanto Lorenzo como Chiquis no están seguros de finiquitarlo. Algunos expertos en el tema han mencionado que probablemente Lorenzo Méndez ya firmó la solicitud de divorcio, pero tal vez falta que estos papeles se los entreguen a la autoridad competente. Tal vez Lorenzo utilizó una firma falsa, tal vez los firmó, se los entregó a Chiquis y Chiquis es la que no ha firmado o los ha entregado. Hay miles y miles de versiones que en realidad pueden estar pasando. Y es que después de la participación que tuvo Chiquis Rivera en Premios Lo Nuestro, la prensa le preguntó al llegar al aeropuerto si su relación con Lorenzo ya era un capítulo cerrado. La hija de Jenny Rivera se limitó a comentar que este es un nuevo año. Y como era de esperarse, evitó el tema a toda costa. Incluso ella quiso medio desviar la atención, diciéndole a los medios de comunicación que mejor vieran el diseño que se había realizado en sus uñas postizas. Pero ya sabes que en estos momentos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.